Bueno mi gente, aquí estamos de nuevo, todo el mundo a la pista que llegó el ping pong Que va, que va, todo el mundo a bailar con el ping pong El ping pong mamita báilalo, el ping pong mamita gózalo Muchacha, el ping pong mamita báilalo, el ping pong mamita gózalo Muchacha Ok, y ahora todo el mundo comenzamos a guarachar Con la mano pa' la izquierda y la otra a la derecha Con las dos en la cintura, dale vuelta con rigura De nuevo la mano pa' la izquierda y la otra a la derecha Con las dos en la cintura, dale vuelta con rigura Rápido Izquierda, derecha, cintura, cintura, dale vuelta, mami con rigura Izquierda, derecha, cintura, cintura, dale vuelta, mami con rigura Izquierda, derecha, cintura, cintura, dale vuelta, mami con rigura Izquierda, derecha, cintura, cintura, dale vuelta, mami con rigura El ping pong mamita báilalo, el ping pong mamita gózalo Muchacha El ping pong mamita báilalo El ping pong mamita gózalo Muchacha Ok, preparen raqueta y pelota A jugar el ping pong Los locos y las locas Salta pa' la izquierda Salta a la derecha Salta pa' la izquierda Salta a la derecha De nuevo Salta pa' la izquierda Salta pa' la derecha Salta pa' la izquierda Salta a la derecha Rápido Salta, salta, salta A la derecha Salta, salta, salta Salta, salta, salta El ping pong mamita báilalo El ping pong mamita gózalo Muchacha El ping pong mamita báilalo El ping pong mamita gózalo Muchacha Bueno mi gente Y ahora todo el mundo A cantar este coro Ahora que las mujeres me digan Pin Pin Y ahora que los hombres le pongan Pon Pon Ahora que las mujeres me digan Pin Ahora que los hombres le pongan Pon Pon Y las mujeres Y los hombres Y las mujeres Y los hombres Pon Pin Pon Pin Pon Pin Pon ¡Pimpón! ¡Muchacha! Con el ping-pong te mueves suavecito, con el ping-pong meneas un poquito, con el ping-pong me vuelves loquito, ¡Muévete, muévete! ¡Muchacha! ¡Muchacha! Muchacha, el ping pong mamita báilalo, el ping pong mamita gozalo, muchacha, el ping pong mamita báilalo, el ping pong mamita gozalo, muchacha.